Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trofau, bienvenidos un día más a mi casa y a mi canal Vehículo Amfibio Jamones Toyota Suki Si una de las cosas distingue a mi canal es por esta clase de temáticas temáticas que nadie toca porque seguramente no va a ser un vídeo de muchísimas visitas, pero si, como os he dicho, mi canal se distingue precisamente por estas cosas por no hacer las cosas de que a todo el mundo pues les encanta y hablar de una cosa y hablar de otra cosa conocida pues a todo el mundo parece que le gusta como a Loro a mi me gusta complicarme un poco la existencia, siempre ha sido así y a nivel personal pues es exactamente lo mío siempre nos complicamos la existencia y es que en general los vehículos japoneses, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, son un verdadero misterio para la mayoría carros pesados que nunca surcaron caminos, carros medios que la mayoría no servían absolutamente para nada, carros ligeros que sí, hicieron su cometido hasta que llegaron los norteamericanos y en general el uso de motores de potencias muy bajas, cañones de calibres insignificantes y digamos que un exceso de poder que ejercía la armada japonesa respecto a las otras armas del país, pues esto sí, lastró mucho las posibilidades terrestres que tenía Japón hasta un límite insoportable siempre hablando de cuando llegan los aliados, cuando llegan ingleses, cuando llegan norteamericanos, sobre todo norteamericanos que son los que arrasan con todo, con su poderío con su potencial de fabricación que bueno, no tiene parangón bueno, como os he dicho sencillamente entrar a full por parte de los yanquis en la segunda guerra mundial y sobre todo la guerra del pacífico pues bueno, Japón se vio desbordada por no tener una capacidad de adaptación en cuanto a diferente tipo de armas, pues que no tenían y que necesitaron un poco más adelante una vez se había pasado y habían transcurrido más de un año desde el inicio de la contienda en Pearl Harbor bueno armas o equipos pues que fueron testimoniales se hizo lo que se pudo pero al final pues no se consiguió hasta hoy nunca he tocado el tema de los vehículos anfibios es curioso pero hace tiempo que que quería hacerlo pero no porque realmente pues no fueran interesantes sino porque como os he dicho solo nos gustan a unos pocos y cuando uno intenta vivir de esto por desgracia por desgracia si no tienes un grupo nutrido en Patreon pues que te pueda apoyar económicamente pues es es obviamente es complicado por este motivo son tan importantes mis 75 patrones a día de hoy darle las gracias y a vosotros va dedicado el vídeo empecemos porque en 1942 y durante la batalla de Guadalcanal cuando el ejército japonés pues tiene que entregar o transportar suministros a la costa se enfrenta a un grave problema y es que Japón no disponía apenas de ninguna clase de vehículo que pudiera hacer esta clase de labor esta clase de labor anfibia de carga y descarga de material bueno pasar las cargas de los buques a la playa era una auténtica quimera con los norteamericanos revoloteando por cielo mar y tierra pues bueno era algo bueno sí era algo muy complicado centenares de buques japoneses de transporte resultarían hundidos en las playas de cientos de islas a resultas del ataque de la aviación la perspectiva de hacer esta clase de trabajos era realmente sombría por esta razón el mando del ejército y la marina decidiría dar solución a dicho problema desarrollando una serie de vehículos de carga especializados en el transporte de mercancías directamente desde los buques de transporte marítimo y carga hasta los depósitos de las islas Fortín ya en la guerra sino japonesa se habían encontrado con esta clase de problemas con esta clase de historias o dificultades pero dada la superioridad que tenía ese momento pues Japón respecto a China o respecto a sus oponentes pues la idea sencillamente quedó aparcada en un cajón pero con la llegada de los norteamericanos a las islas del pacífico y tener que suministrar material de todo tipo a estas islas pues esto absolutamente dio un vuelco radical para satisfacer esta necesidad era vital era vital el conseguir estos vehículos si no se querían perder miles de vidas de sus soldados a causa sencillamente de la inanición o falta de munición y es que antes de 1943 no había como os he dicho prácticamente vehículos anfibios en el ejército imperial japonés el IHA en ese momento de cambios se emite un encargo técnico para la creación de tres vehículos especializados y bueno especialmente encaminados a cubrir esta clase de necesidades de los distintos destacamentos navales y unidades del ejército desplegadas en las islas de todo el pacífico y del sureste asiático como no donde el agua era una clara protagonista dichos medios iban a ser un camión anfibio un vehículo anfibio de servicio liviano y otro equivalente digamos a un transportador anfibio de orugas estadounidense como el LVT primero se empezó con el más necesario con el que había bueno más necesidad un vehículo anfibio de carga el desarrollo fue confiado a la marca Toyota algo lógico ya que esta empresa llevaba ya muchos años investigando y desarrollando vehículos de tracción total 4x4 los ingenieros se basaron precisamente en su camión mediano de 2 toneladas Toki con el añadido de sus 4x4 como base para encarar el diseño de este futuro anfibio la idea de usar un camión de serie sale del espionaje japonés pues se conocía perfectamente el uso por parte de los USA de los Estados Unidos del vehículo anfibio de la General Motors de UKW pero a diferencia de la contraparte estadounidense el ejército japonés específicamente quiso que la cabina del conductor y de los acompañantes estuviera cerrada al mar y su compartimiento de carga tuviera unos laterales más altos se supone que por el tema del oleaje o del desembarco la carrocería del camión se hizo como si se tratara de un barco como podéis ver en las escasas fotos que existen de este bonito Su-Ki en la parte delantera del casco y encerrado en su compartimiento entre comillas estanco se encontraba el motor y justo detrás la cabina de la tripulación la cabina estaba totalmente entre comillas siempre sellada tenía un techo corredizo y unas puertas laterales para el embarque y desembarque de dicha tripulación las partes media y trasera estaban ocupadas por un muelle de carga abierto con una puerta ancha para facilitar obviamente las operaciones de carga y descarga para ganar tiempo Toyota dejó los componentes principales de la transmisión en su lugar y sin embargo como podéis ver en esta foto se ve perfectamente un golpe un topetazo contra una roca y las ruedas se destruyen sin embargo al igual que el chasis se trasladaron fuera del casco del barco como os estoy diciendo también se conservó uno de los elementos claves del camión Toki el camión con su innovadora caja de cambios podía usarse solo con tracción delantera o bien total o sea o a las 4 a la vez o sea tracción de la tiratación trasera o solo delantera el Suki como lo llamarían pesaría 6,4 toneladas sin carga y podía cargar hasta 2 toneladas más las dimensiones totales del vehículo eran de 7,6 de largo 2,2 de ancho y 2,4 de alto estaba equipado con un motor de gasolina de 6 cilindros de 65 caballos algunas fuentes dicen que solo tenía 63 y el motor otorgaba una velocidad máxima en carretera de poco más de 60 km por hora y desafortunadamente no se poseen datos o al menos yo no los he encontrado sobre la velocidad en el agua para bombear esta si entraba dentro del casco y el compartimiento del motor se desarrolló un sistema de drenaje instalando dos bombas de achique en la parte delantera una a la derecha y otra a la izquierda por si se alcanzaba alguna de las dos por ataque enemigo metralla o simplemente se estropeaban pues había otra de repuesto para bombearse en el agua se le instaló una hélice en la parte trasera del casco pero curiosamente no se le puso nunca timón el conductor simplemente para poder moverse a derecha e izquierda tenía que girar las ruedas delanteras haciéndolas servir de timón pero bueno es que imaginaros si había un oleaje de tan solo un metro la misión de poner en la playa si esta no era muy grande al vehículo era simplemente muy muy complicado al mismo tiempo según los documentos confiscados después del conflicto por los estadounidenses las ruedas se desconectaban del motor cuando se encendía o cuando se ponía la hélice en marcha otro de los grandes problemas que vieron en este vehículo unos y otros al terminar el conflicto es que no disponía de armamento defensivo alguno nadie había pensado en eso por lo que en caso de ataque aéreo simplemente estaban perdidos otro tema es que el casco de acero tenía tan solo 5 milímetros de grosor lo que proporcionaba algo de protección a pesar de estar blindado pero solo rifles, pistolas y un poco de metralla pero nada más si te cae una bomba de 250 kilos a 25 metros a ver qué ocurre en su parte trasera disponía de una gran puerta batiente para facilitar el acceso a salida de la carga de dicho vehículo pero es curioso que no se le equipara ni tan siquiera con una grúa de descarga es una cosa realmente increíble por el tema del peso pero entonces que se tenía que descargar todo a mano tampoco se les ocurrió a los de Toyota al ponerle un simple cadrestante delante por si se quedaba el vehículo encallado en la playa o en la arena es una cosa que simplemente alucino como es posible que no se hiciera y encima con un camión si os fijáis con unas ruedas tan estrechas unas ruedas que simplemente me parece mentira que eso pueda moverse por una playa tampoco queda claro si había rampas para cargar o descargar el equipo ligero o lo que llevaran detrás porque claro si no llevaran palés o algo como lo llevaban en cajas una cosa realmente curiosísima porque con el vaivén Sumer ha podido mover todo bueno realmente complicado de hacer o de imaginar como lo hacían y es curioso que teniendo perfectamente la idea en la cabeza del vehículo estadounidense DUKW fabricaron una cosa tan distinta un vehículo pues ligeramente blindado una cabina cerrada trasciera las cuatro ruedas pero tan solo podía transportar dos toneladas cuando hay que apuntar que el DUKW estadounidense podía cargar sin problemas 3,3 toneladas el caso es que no entiendo el pensamiento japonés cual fue o que ventajas le vieron al Suki respecto a su contraparte Yankee el caso es que se fabricaron poco menos de 200 ejemplares concretamente 198 que entrarían en servicio entre noviembre del 43 y agosto del 44 que se terminaría de fabricar el Suki como os he dicho entraría oficialmente en servicio en diciembre del 43 y enero del 44 no queda claro este punto pues los papeles no lo dejan claro y Lucho estuvo prestando servicio hasta el fin de la guerra esta clase de transportes fueron usados por las fuerzas armadas japonesas en las islas del pacífico y principalmente en la zona de las islas Salomón y las islas Gilbert y en esta zona en la que los japoneses apostaron a todo o nada un total de 102 vehículos de este tipo o sea prácticamente la mitad de lo que se llegó a fabricar en toda la contienda formaron parte de la preparación de las batallas y concretamente participaron en el desembarco en la isla Ellis es también muy interesante el comentar que el propio ejército japonés desarrolló tácticas de desembarco con esta clase de vehículos anfibios así como otros dos como son los Kami y Kachi en el inicio del desembarco los cañones navales y la aviación ablandarían las posiciones enemigas o cuanto menos mantendrían la cabeza bajada a los norteamericanos o cabeza gacha y luego al amparo de la aviación solo de la aviación los tanques flotantes Kami y Kachi acompañarían a los Suki hasta la playa como escolta armada en el segundo escalón o sea la segunda ola ya vendrían pues los vehículos solo cargados con pertrechos y demás escoltas no cargados con soldados y en los ataques en que se pudo usar esta táctica se supone que por falta de potencia naval o por imprecisión en los ataques aéreos pues terminaron todos en un absoluto fracaso concretamente tres operaciones que se lanzaron para destruir aeródromos aliados en ellos se perdieron más del 10% del total de vehículos empleados sobre todo un 10% de los de carga que eran los más necesarios al mismo tiempo estos resaltos a las playas de la isla de Ellis en concreto plantearon la necesidad de tener entre sus filas aparte de lo que ya poseían pues tener un vehículo muy similar al que los estadounidenses denominaban LVT y os pongo aquí una foto los japoneses se pusieron a trabajar en este proyecto de copiar el LVT Yankee y se inició porque están así los papeles escritos a principios del 44 y continuaría de forma intermitente hasta mediados del 45 por parte de Toyota pero sin embargo no se llegó a pasar de el papel ni siquiera se hicieron maquetas la razón es simple esta empresa Toyota tras analizar el uso de su Suzuki en combate puso todo su empeño digamos en mejorar o modernizar su ya creada idea o el vehículo que ya tenían en servicio y no hacer una cosa nueva que traía mucho más problema por lo tanto se supone que los trabajos en el Suzuki 2 debería haber pasado por una mejora notable de sus 4 o 5 problemas más graves e incluso uno de ellos que era mejorar el tema del blindaje pero fue a medias se llegó eso sí a plantear solo plantear la instalación en un principio de 3 puntos de soporte para instalar ametralladoras defensivas y apoyo de fuego una vez se encontraban en la playa enemiga pero bueno el desarrollo de esta segunda versión pues fue también demorándose se inició el 44 finalitó 44 y curiosamente aunque la carga útil de este Suki 2 pues seguía siendo la misma que en el anterior en la primera digamos maqueta a escala que se hizo el aumento de la protección y de las armas también aumentó pero en vez de mejorar el vehículo este empeoró porque ahora pesaba más y entonces que tenía que pasar pues que se tenía que disminuir la carga y si antes podías tener detrás tuyo 25 antes que podían desembarcar completamente pertrechados en la playa ahora se calculaba que seguramente como máximo podrían ser entre 18 o 20 como mucho por temas de flotabilidad el tema es que la cosa se ralentizó aún más en la primavera del 45 Toyota empezó a pensarse mejor las cosas de cara a que el Suki 2 fuera mejor de verdad no fuera una cosa sobre el papel en esta segunda fase del vehículo se propuso también instalar ametralladoras pesadas en combinación con ligeras y encima algún lanzagranadas encima de la cabina de la tripulación pero cada vez que tocaba algo Toyota no sé qué demonios era pero lo emperaban todo más pesaba más más armas pero a nadie se le pasó por la cabeza que un vehículo con tanto peso seguían sin ponerle el timón una cosa básica como el timón ¿dónde demonios está el timón? se abandonó abandonó definitivamente esta segunda fase de reforma para irse directamente a una tercera pero esta al igual que la segunda seguía con sus cuatro problemas principales dejando de lado el tema de la protección que sí que había aumentado pero bueno que hacía que el vehículo se hundiera mucho más y pudiera cargar mucho menos el caso es que ya nos encontramos prácticamente viendo caer las bombas de Hiroshima y Nagasaki de verano del 45 y no se construyó ningún prototipo del SUKI2 ni 3 de hecho cuando se termina todo los estadounidenses cogen todos los vehículos anfibios es un tipo de material muy necesario para las islas del pacífico y bueno los prueban y les vieron tantos 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 problemas y que era tan horroroso que directamente los mandaron todos a la chatarra hoy en día en diferentes islas del pacífico se puede ver algún que otro resto de estas creaciones de estas máquinas japonesas aunque sin duda uno de los que está mejor conservados se encuentra en la isla Ponape en Micronesia en la que aún se puede uno hacer un selfie con un SUKI o sea hacerse un selfie con un Toyota SUKI japonés hay otro que está realmente reventado os pongo aquí fotos y bueno eso es todo lo que quería contaros hoy espero que os haya gustado espero que os haya hecho pasar un buen rato nos vemos de nuevo si Dios quiere por aquí muy pronto y hasta luego chao chao os dejo en descripción los datos técnicos del vehículo anfibio japonés SUKI y las fuentes como siempre hasta luego chao chao de nuevo nos vemos en el próximo Gracias.